11 fueron los disparos que recibió esa puerta de un domicilio del barrio La Tablada de la ciudad de Rosario. En el lugar se encontraron varias vainas de un arma calibre 45. Esto fue lo que ocurrió anoche aproximadamente a la hora 23, cuando un grupo de jóvenes atacaba al propietario de esa vivienda, un hombre de 50 años que cuando ingresaba por el pasillo, bueno, lo acribillaron y después escaparon. Con este homicidio es el número 43 en lo que va del año en la ciudad de Rosario. En el lugar del crimen se llega caminando por un estrecho pasillo. El ingreso es por Centeno, pero el domicilio donde se establece el asesinato es por Garibaldi, en pleno corazón de barrio La Tablada. Acá mataron anoche a un hombre de 50 años. Las múltiples detonaciones quedaron marcadas en la puerta de Chapa Negra como registro de una muerte más. En la zona los vecinos se manejan con temor y absoluta discreción a la hora de apenas contar lo que escucharon. El hombre asesinado hacía años que residía allí y se dedicaba a la construcción. Albañil. ¿Cómo es el barrio? Lo último te pregunto. Sí, jodido, como siempre. ¿Tan de cuidar? Sí, sí. La mecánica del crimen centra su atención en el paso de dos hombres en moto armados y claramente conducidos a ejecutar el asesinato. La víctima fue derivada al ECA, donde murió a los pocos minutos del traslado. La motivación del homicidio por el momento se desconoce. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!